Señor, ¿está bien? Sí. ¿Se cayó? Sí, es que no vi el rollo. Oh, esto. Híjoles. Torfeto vi yo. Hola, mi gente bonita. Gente trabajadora, ¿cómo se encuentran? Vamos a hacer una venta de garage. Te invito a que me sigas en mi página de Facebook. En los comentarios voy a estar dejando el link. Ábrelo y suscríbete. Ya que estoy subiendo videos ahí también. La invitación en Facebook es porque en el futuro voy a estar subiendo videos de diferente contenido. A ver qué les parece. Sígueme ahí para que no te pierdas ni un video. Aquí tengo algunas hieleritas que me encontré. A ver si se acuerdan, pero así me quedaron. Tenemos un cuadrito, la mesa, las sillas, el osito. Ventilador, tanquecito de gas y muchas cosas más. Espero que disfrutes esta venta. Gracias por estar presentes en este video. Somos los que somos y somos los que estamos. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Se les quiere mucho. No se te olvide de regalarme un bonito like. Envíame un mensaje para saber en qué parte me estás mirando. Nombre y país. ¿Sale? ¿Comenzamos? Bienvenidos al show del que bonito es lo bonito. Verdad de Dios. Buenas. ¿Cómo está señora? Bien, gracias. Wow, tiene acompañantes y son dos. Tengo dos perros y dos niños. Oh, ahí están los niños. Acomo da los vasitos estos, para que no me los quiebran los chiquillos. En cinco, por todos. ¿Cinco de los por todos? Sí. Ay, sí, para que no me los quiebran, porque les doy tazas y... Esos no, miren, esos resisten el golpe. Eso sí. ¿Quieres una bolsita? Ay, por favor. Yo traigo, no, o esta traía, pero me fui a lanar y nadie, eh. Ajá. Ya que ya hay un nuevo juego. ¿Acomo da los sirvientes al disparo o menos? En diez. ¿En diez? Sí. Déjame decirle si quiere, si la quiere. Que se baje para que lo pruebe. ¿Sí? No, necesito llantitos de entrenamiento, porque ya está grandecito. Sí. ¿La quieres? No. ¿No la quieres? No. Ni modo. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Felicia. No. 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 i don't work there no more right now i just haul dirt called an endo tractor trailer and okay i'm just hauling dirt while i'm doing now all right tired easy work easy get out of the truck or nothing no no thank you see both how about dollar each and the basket this is two dollars see so you want this mm-hmm so five dollars total hello hey how much for that fifteen fifteen yeah it's nice thank you thank you so much thank you y si me sirvió esto para poner los cuadritos gracias a ustedes que me dijeron pa que es porque cuando ando buscando cosas no encuentro forma a lo que veo y así nomás quedó mande 15 está como no hello how you been 10 oh qué qué fue no se cerró oh uh-huh yeah i'm taking that how much is a teeter-totter which one oh this five bucks i gotta go get money all right this is the bank okay right down the bank yeah i like the charcoal yeah i'll be back figure my bill up i want that one and the teeter-totter is that all right sounds good no más son tres y aquí es de como se dice de cuero okay yeah yeah Tengo ahí pocos, como 3 o 4 Pero pelotas si tengo bastantes No, apenas hoy ¿Ya ves que está lloviendo? Sí, ¿y eso cómo te...? Ah, ¿y eso con un vaso, verdad? Sí Es cafetera Ahí tienen las instrucciones 5 dólares Ahí está para que las chequen Que me moví de casa Sí Sí Ah, precisamente que necesito otra silla de esas Sí Y... ¿Esa también es dialeda? Sí Ah, qué padre ¿Qué pedo tienes? Esa de a... De a 15 ¿Dale la vuelta? Eso Ahí sí Ah, qué bonita Así y luego, así se cierran Sí Pero ahora vamos mucho a la... ¿Puedes ir a la... ¿Lago? Sí ¿En este? 5 5 5 5 ¿Cuál es el 5? 10 dólares 10 dólares ¿Cuál es el 20? ¿Cuál es el 20? Gracias Sí ¿Y el juguetito este? ¿Ese entonces? ¿Ese entonces? ¿Está por cierto? Sí ¿También puede guardar cosas adentro? Sí ¿Sabe que mi nieta? A esa le gusta mucho jugar ruido Ay, como nada Sí Ah, ahí cualquier cosa Y se siente y anda haciendo su ruido Bueno, algo que la cuenta ¿Entonces que agarro las sillas? Sí Y la silla Y su... La... esta cosa Ok, entonces... Ahí son 40 Dijimos, ¿no? Sí ¿Entonces serían 55 con la hielera? Sí 55, 60 62 Ok, le voy a dar de 20 para que me dé... Cambio Que no me dé... ¿Cuántos pesos? Entonces serían devueltos... 40 Mira que tiene Voy, creo que voy a la tienda Ah, ahorita le... Ahorita le... Ahorita si mi hermana vive por aquí le digo que venga para que venga y cheque las bolas y los palos, ¿sí? Ahorita le hablé, pero como ayer andaba de fiesta, no me cortó Ajá Y si no mañana yo le traigo razón ¿Y qué tal de trabajo? ¿Bastante? Eh, más o menos que no está viniendo, no, no cuente mucho No, pero como mire, esta es una chiquita como la que le vendió a... Si quieres se la regalo Ah... Para que guardes cosas ahí Sí, sí, sí Eh, no, apenas está viniendo, hija, pero ya ve que ahora ya empezó esta cosa ¿Verdad? Bueno, gracias, ahí me llevo, a ver si me cargo Bueno, cuídese ¿Y cuál? ¿Quieres esto? Sí ¿Y esto? Sí Estoy aquí Bien 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 ¿No traes el coche? No, me olvidé No, me olvidé No, no sabía que iba a ser abiertos hoy Aquí, se va a estar aquí Bien 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 ¿Qué? ¿La bicicleta es chiquita? ¿Qué? La chiquita ¿Esta? En diez ¿Diez? Sí gracias, gracias Felicia si no, eso no los vendo, nomás los tengo de decoración si hola, buenos días, buenos días que precio tiene este, ese es en 5 ese también en 5, pero este tiene sonido de picha y aquí se está, 3 diferentes me lo llevo, lo pongo aquí 15 aquí tiene, mire, lo del servicio solamente me llevo ok, entonces serían 15 de vuelta gracias muchas gracias se puede doblar es buena marca esa es que este chavalo no lo subo en uno, lo subo en otro y de ninguno quiere no 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 sé si lo está pasando no no si te lo quiero llevar deja, me voy a buscar no, no pega, me voy a buscar no 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 señor señor, está bien se cayó si, es que no bien híjoles torpe el tobillo bueno, venimos aquí a la 10 a ver a mi papá que le pongan el, a poquito hielo hielo hielito, para que no se vaya a inflamar y una sabadita si, es que no se dio cuenta pero está, va a estar bien póngale hielito para que no se vaya a inflamar gracias hasta luego ¿qué pasó, mi hijo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver, ven